¿Cómo estás por las iniciativas de los proyectos? Hoy, nuevamente, en otros proyectos de este campo. Sí, esto es una cosa muy buena. ¿Cómo estás, Tomás? Llevamos ya unos años con el Tenerife. Yo acuerdo con la realización del campo. Pero como bien saben, también nosotros hacemos deportivamente. Tenemos una idea de reaccionar con los niños. En el fútbol, más de las semanas anteriores, un torneo de dos días, que prácticamente casi todos los clubes de la Isla de la Malma se enfrentaban al Club Deportivo de Tenerife y a la Unión Deportiva de la Palma. Yo creo que siempre hemos estado, sobre todo, en el deporte importante, en el deporte base, en el deporte de los niños. Yo hoy se ve más que materializado y representado como en el campo sur. Es felicidad venir al campo esta semana. Cuando pasas y ves el campo. Sí, no es ni un timido. Yo creo que es algo muy bonito. Y es lo que tenemos que decir. Estamos en la línea baja y, evidentemente, con el campo. Oye, Borja, no cabe duda que la gratificación de, lo decía Chiqui Medina, del Ayuntamiento, por apostar por esta iniciativa, por tu parte, por la de Juan Manuel, por todas las personas que están ahí, con consejeros dentro de este Ayuntamiento, que apuntar por lo bonito del sembrar para recoger, que es el futuro del fútbol, en esta casa, como es la base de los caídos de la Palma. Hombre, claro. Tenemos que sembrar para recoger. Lo estaba diciendo antes, con la actividad que se hace. Normalmente, la actividad de enfocado, no más. Algo más pequeño. Lo pequeño, pues, es una actividad que, el niño lo van a recordar siempre. Y, además, aquí hay diferentes edades que pueden empezar. En el campo desde pequeño, el año siguiente ya tiene otra edad. Y eso es muy bonito. Y también no nos olvidemos que toda actividad como esta, sobre todo relacionada con las familias, con los niños, genera actividad económica también en el municipio. Eso hay que decirlo también. Los padres vienen a habernos ido, porque están por la zona, nosotros también en el campo, porque hay actividad económica, en empresas del municipio. Yo creo que todas esas escenarias son las que tenemos que crear en los municipios. Y, sobre todo, si esas escenarias se crean los más pequeños, es brutal. Es brutal. Y eso es lo que... Mira, en este campo, llegamos al tope de las plazas que teníamos. Esto quiero decirlo, porque después, padres, oye, se cerró, ¿y por qué nos ponen más? Se hizo un esfuerzo, se puso más. Pero también en este campo, en las arcas municipales, ponen unas cantidades importantes. Y bien puestas. Pero, evidentemente, se hay que pagar el ciudadano fuera y dicen, ¿y por qué no más? ¿y por qué no más? Mira, porque tenemos unos topes, unos límites, porque tenemos unos límites económicos también, para poder realizarlo. Y, bueno, aún así, se abrió, se abrió para unos cuantos niños más, pero, al final, a última hora, cuando se volvió a la orilla, se quedó con los escuelas. Pedimos disculpas, pero, claro, nosotros tenemos las capacidades que tenemos y podemos lo que podemos. Aún así, hicimos el esfuerzo, pero, bueno, espero que el año que viene sea aún mayor el campo suma y seguir aportando con los niños y los más jóvenes y el deporte en el municipio de la ciudad. Oye, Borja, yo no sé, he visto lo que hay por parte tuya en las iniciativas, los valientes tienen siempre de conseguir lo que tu pueblo te ha marcado para estar nuevamente dentro como alcalde. El apostar también en un proyecto pionero de la Federación Internacional de Fútbol que ha terminado y que ha tenido todo su peso. Sí, mira, tú bien sabes que ha sido partícipe en el momento uno por ese el centro que ha sido fue, aportamos con la Federación, colaboración con la Federación, aportamos también porque el fútbol base se viese, se visualizase de una manera, creo que fuimos los primeros en la isla, además, y aportamos. Ahora sí que otros municipios se han añadido, perfecto, porque al final tú siempre lo decías, es una cosa que da visualización que a todo joven, a todo niño, a todo niña le gusta verse refleado, pero también, por ejemplo, a nuestro abuelo, a nuestra gente mayor o padres que están en otra parte o en diferentes lugares, volver a sus hijos, a sus nietos, a sus primos por una televisión ya que no tienen la oportunidad de vuelo en el campo, yo creo que es muy bonito y eso sigue haciendo evidentemente que se visualizan y se visualizan lo que queremos hacer con el deporte, con la salud, con el compañerismo, con la adoración y el respeto y eso es lo que es otro proyecto que hemos hecho dentro de muchos proyectos deportivos porque por el preñabal no por resumir, porque no saben que abarcamos prácticamente cualquier modalidad deportiva desde hace 10 años hemos tratado menos que hemos intentado dar foco en promoción deportiva prácticamente somos de los de la producción deportiva dentro de mi ciudad con el cabello y en municipios que más puntos tienen repartidos y eso porque creemos que el deporte, la salud, el respeto a través del deporte, la educación a través del deporte tiene que ser el pilar básico de una sociedad y eso es lo que nosotros queremos estar en buena posibilidad. Ahora, apelérate por el gran trabajo que hace con el deporte en este municipio y también por estar cuatro años nuevamente apostando por tu municipio y por lo que es también el deporte de personas como tú es la que debemos valorar sin duda porque dan el paso y lo que es importante para que este fútbol y sobre todo el fútbol de base siga creciendo. una vez yo creo que que se lo haría si te quedas estático yo creo que mueres entonces nosotros intentamos hacer cosas tirar para adelante y llevamos más años pero bueno yo creo que se ha visto la seriedad la implicación el respeto el cuidado y el llegar a la gente de manera clara yo creo que esa es la clave y bueno espero que con el apoyo de todos sigamos trabajando lo mejor posible y tirando para adelante sobre todo con los más jóvenes gracias Borges felicidades las palabras de Borges a Pérez y Siles que ya nos hemos vamos a encher